Antonio el Hulk Salazar, recién repatriado de Jaguars de Chiapas al Guadalajara, menciona que viene con todas las pilas y la disponibilidad de hacer un buen trabajo en pretemporada, pues quiere ganarse la titularidad con el equipo rojiblanco para la apertura 2011. Donde la pelea será muy cerrada contra Erick El Cubo Torres, a quien piensa el Hulk, destronar y quedarse con el puesto. No, así como en todos los equipos, no siempre debe de haber disputa leal y bueno, este no debe de ser el caso, aquí siempre todos peleamos lealmente. No, sí, es un equipo así como tú dices, muy joven y bueno, yo creo que el torneo pasado no apostaban por el equipo joven y se demostró, no se demostró que Chivas puede competir con jóvenes, con experiencia y con todo, pero ahora lo vemos más jóvenes por no llegar refuerzos e incorporarse jóvenes de fuerzas básicas y vamos a pelear con lo que tenemos. Sí, sí, te digo que Madura es otro trato, es otra forma de ver las cosas, es otra institución a la que vas y bueno, son muy diferentes las cosas y de eso aprendes, ¿no? De eso aprendes poco a poquito ya que estuviste aquí y vas a otra institución, te das cuenta de lo que realmente tenías y antes no tenías y bueno, ya que regresas, pues tienes ya más valor a esas cosas. Ha concluido el quinto día de entrenamiento de Guadalajara, van a seguir aquí hasta el próximo sábado cuando enfrenten al conjunto del Pachuca en el primer duelo amistoso que tendrá el equipo que dirige José Luis Real. No se despegue de la información de toda la cobertura de Chivas, aquí en Manzanillo, en elinformador.com.mx, Alejandro Ramírez, enviado especial.